La mirada de la Presidenta, la Presidenta habla por todos nosotros, vamos a hacer una actividad que tiene que ver con el cooperativismo, que tiene que ver con una economía social, con una economía con escala humana, el anarcocapitalismo, la codicia desenfrenada, no tienen lugar en un mundo ordenado. No solo la Presidenta lo ha dicho, lo ha dicho el propio Presidente de los Estados Unidos, o por supuesto el Papa Francisco, son situaciones que exigirán de nuestro gobierno la respuesta legal que se debe dar, pero que son aborrecibles desde el punto de vista de la codicia desenfrenada de los capitanes. Bueno, nosotros nunca nos gustaron las extorsiones, es una barbaridad. La especulación, ponerla como eje en un mundo que está constituido por cientos y cientos de personas, es una vergüenza, el eje debe ser la persona, y para eso tenemos que luchar y defender estos principios. La persona se desarrolla en un mundo con equidad, no se desarrolla la especulación. Estamos frente a una situación donde se han defendido los intereses de los especuladores, de los usureros, de aquellos que piensan que solamente en la codicia y en la ganancia está el futuro. Tenemos una Presidenta que, junto con Néstor Kirchner desde 2003, no solamente han planteado en la forma más transparente las recurrentes canjes y reestructuraciones de deuda que no generamos, acabando con los manejos que durante décadas sometieron a los argentinos a pagos de comisiones y deuda sobre deudas, teniendo realmente el 92% de aceptación de aquellos acreedores que además les fue bien porque tienen esos bonos, se valorizaron, Argentina pudo seguir creciendo. No vamos a poner eso en riesgo, ni eso, ni obviamente el bienestar de los argentinos.